Yo imagino que aquí nuestro amigo Carlos Miranda debe estar también... Luego de la versión vertida por Ángel Durán León, consejero delegado de la región Ancash, afirmando que se habría realizado la Waldo Tong, el cual implica al líder de Puro Ancash, Waldo Río Salcedo. Nuevamente el consejero fue protagonista de un bochornoso intercambio de palabras con el representante de Guarmey, Edwin Ipanaqué Hidalgo en plena sesión regional. Edwin Ipanaqué Hidalgo, consejero regional por Guarmey, afirmó que algunos consejeros estarían asqueados de las mentiras vertidas por Ángel Durán. Asimismo, alegó que estaría mal de la cabeza. Yo imagino que aquí nuestro amigo Carlos Miranda debe estar también asqueado de las mentiras que está diciendo este señor, porque él ha estado y lo ha entrevistado y ahí están las grabaciones. Felizmente las tenemos. Y él estará sorprendido de decir, pero ¿cómo están negando algo que es real, algo que él ha dicho? Es increíble. Yo pienso que este señor está mal de la cabeza y está enfermo del alma. Porque ¿cómo puede negar algo así? Porque se necesita tener malicia e ideas malévolas para proceder de esta forma. Por su parte, el consejero delegado de Ancash denunció que los periodistas de los medios chimbotanos habrían vertido información falsa a la población. 3.000, 3.000, 3.000 y su viaje a Chachapoyas, la fecha que ustedes decidan, ese ha sido mi delito, y decir allá, en el otro ambiente, a la presa de Chimbote, porque han estado ese día, decir, ¿qué pasaría, consejero, si no se aprueba la situación de emergencia? Yo dije, y lo reconozco, yo lo tomaría como una traición al pueblo. Eso sí dije. Y si ese término les ha incomodado a ustedes, y si hay periodistas que han aumentado cosas, está fuera de mi responsabilidad. Pero así como me han presentado cartas, yo voy a presentar mis audios y videos a cada uno de ustedes, porque tengo derecho también a defenderlo. Un hecho curioso es que pese a la importancia de la sesión de consejo, algunos representantes encontraron cosas más importantes en el celular que en la mesa. Yo imagino que aquí nuestro amigo Carlos Miranda debe estar también así.